¡Tarro! 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 ¡Ahí viene el Taro! ¡Lo estamos apoyando como nunca! ¡Ahí viene el Taro! ¡No va a dar Taro! ¡Tarro! ¡Tarro! ¡Se sacó la chuta! ¡Tarro! ¡Tarro! ¡No va a dar Taro! ¡Tarro! ¡No va a dar Taro! ¡Tarro! ¡Aquí viene el Taro! ¡Haciendo su próximo salto! ¡Viene! ¡Agarrando papuelos! ¡Agarrando papuelos! ¡Eso va a quedar en el historio bueno, señores! ¡Se lo va a poder! ¡Se lo puedo! ¡Eso se crea en el trabajo! ¡El público se vuelve loco! ¡Miren como apoyan el Taro! ¡Bien! ¡Agarrando! ¡No va a estar健a! ¡No va a estar健a! ¡No! ¡No va a estaraments! ¡No va a estar Gentleman! Gracias por ver el video.